Ven para acá Que eres un lloroncito Miren que cara Ahí están esa gente Creo que están esa gente ahí Tiene la piernecita ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¡Escó! 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 ¡Uy! ¡Toma! ¡Escó! ¡Cógela! ¡Mira! ¡Ay, si se ríe! ¡Para mí, mira a mí! ¡Sabe, May! ¡Mira! ¡Que se capa! ¡Ah! ¡Eh! ¡Así no se ríe! ¡No, sopla! ¡Sopla! ¡Así, mira! ¡Así! ¡Así, mira! ¿Qué ha hecho? Que la ha salpicado, ¿no? La cara ¡Ven, no, ven! ¡Ven! ¡Venga, sopla! Adi, ya hace un montón de pompa, ¿eh? ¡Sopla! ¿Qué dices? ¡Anda, sopla! ¡Así! ¡Más fuerte! ¡Ay, mira! ¡Ay, qué gracioso! ¡Ay, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¡Aquí, puta! ¡Mira! 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 ¡Ah! ¡Sopla tú! ¡Tú! ¡Sopla! 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 ¡Mira! 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 ¡Sóte a tesor, no, nena! ¡Venga, otra vez! ¡Hola! ¡Así, así! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, otra vez! ¡Venga! ¡Sopla! 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 ¡Mira! 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 Eso no le tenemos que decir que no se puede beber, ¿eh? A ver si se le pone a beber, ¿no? ¡Mira! No, ella sabe que no se puede beber. ¡Mira! ¡Mira! La hermana de Mugares habla un poquito español, ¿eh?